Como aprendimos hoy, cambiamos la ecuación. Les digo que rompe paradigmas lo que escuchamos hoy, ¿sí o no? Yo no tengo que formar a muchos, solamente con el mensaje necesito formar a Cristo en ellos. Por eso Pablo la tenía clara. Y Dios nos viene hablando de esto, el mensaje que predicó el apóstol... Estoy con mi cabeza en el mensaje y no me acuerdo. Ortuño, el apóstol Ortuño. Fue impresionante. Lo dice, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban, pero seguían siendo esclavos. Por eso Pablo dijo, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Él no quería que sean esclavos, él quería multiplicar a Cristo. Era la ecuación de él. Entonces, es determinante empezar a ser formados para servir al Señor como Dios quiere. El tema es que yo ayudo a que las personas que estoy formando alcancen la forma de Cristo, la estatura de Cristo. ¿Cuánto medía Jesús? No es la estatura física, sino la estatura de fe, la estatura de consagración, la estatura de obediencia, la estatura de santidad, la estatura de Cristo en todas las áreas. La estatura del amor que Cristo tiene por la gente, la estatura de misericordia. Podríamos hablar todo lo que Él es. Ahora, yo puedo ayudar a alguien a crecer y a ser como Cristo en la medida en que yo haya alcanzado. Yo no puedo a alguien enseñarle cosas que estén más altas de las que yo he aprendido a vivir. El formar a alguien a Cristo no es como tomar... No sé si vio cuando va a un negocio y hay perchas colgadas allá donde solo Goliat las alcanza. Entonces, viene la empleada y dice, uy, perdóname, pero yo quiero ver esa que está allá. Entonces, ven, agarra una varilla con un ganchito en la punta. La miro, no me gustó, bueno, la engancha y la lleva más alto que ella. Eso no se puede hacer cuando formamos a las personas que estamos ministrando, disipulando, mentoreando. Porque es como una soga, no es una varilla que se va arriba, es como una soga. Yo puedo agarrar y sostener una soga y cuanto más alto suba, la soga viene conmigo. Pero un día me dan ganas de quedarme ahí, no quiero seguir creciendo. Y entonces le digo a la soga que siga sola y la quiero empujar. ¿Qué va a pasar? Se dobla y no más y llega hasta mi altura y no va más de eso. Entonces, formamos a Cristo hasta donde hemos sido formados. No lo podemos llevar más alto de lo que yo mismo alcancé. Por eso, crecer en estatura, en Cristo, ya no solamente es una responsabilidad para mi vida, para que no me peguen un tirón de orejas cuando entre al cielo, sino que mi responsabilidad es lo que estoy transmitiendo a los demás. Es lo que estoy formando. Porque si no voy a estar formando un poco de Cristo hasta donde estoy y voy a estar formando las cosas que no tienen que estar allí. Me dice, a menos no. Por eso, el Señor nos enseña a que vamos a multiplicarnos, pero vamos a multiplicar lo que Cristo puso en nosotros y vamos a dejar que el Señor nos vaya formando, ¿sí o no? eso implica rendición porque la rendición desata crecimiento. Jesús habló que todo en el reino es por semilla. Todo es por semilla. Entonces, eso nos muestra que el crecimiento que nosotros vamos a alcanzar tiene que ver concretamente con el poder de multiplicación que Dios puso en nosotros como semilla. Como semilla. El Señor habló de la parábola del trigo y la cizaña hablando de cómo era el ministerio del Señor. Pero el ministerio no es perfecto. Hay cizaña mezclada con el trigo. Yo sembré buena semilla. Pero el enemigo vino y puso en mi misma tierra semillas de cizaña. Parece trigo pero no es trigo. Parece cristiano pero no son cristianos. No están con nosotros porque no eran de nosotros. Dice la palabra. Y cuando el Señor habla y explica a sus discípulos la semilla le dice el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo que se meten en las iglesias también. ¿Sí o no? Entonces si entendemos esa visión vemos que el reino se multiplica por crecimiento como las semillas. Entonces la respuesta de Dios al clamor de la gente es una semilla. ¿Cuál es la semilla? ¿Cuál es la semilla? La palabra. No, es usted en otra parábola. La parábola del sembrador. En esta parábola la semilla es usted. Por favor mire serio a su vecino y dígale semilla. Ahí está. Dice Jesús enseñó que el reino de Dios se empezó con una semilla. El reino de Dios se empieza pequeño. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto. La consagración desata multiplicación. La rendición de la semilla desata multiplicación. Entonces es determinante que Dios haga eso y formar a las personas en Cristo como Él está formando con nosotros. Me impresiona como dice segunda de Pedro 1 dice como ya tienen esas promesas esfuércense ahora por mejorar su vida. ¿Y cómo lo hago? A la fe añádanle carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración añádanle conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Al dominio propio añádanle constancia y está hablando de las riquezas que Dios produce en nosotros cuando desatamos ese crecimiento. Señor yo te ruego que hoy abras los cielos y empieces a traer la semilla del crecimiento en cada persona. ¿Saben? Me gustaría hacer una experiencia con Dios. Yo le invito un instante que se ponga de pie. Y que por un momento en esta atmósfera de presencia y de milagro cierre sus ojos en la presencia de Dios. Algo está descendiendo. Necesito que rompa límites y se atreva a soñar lo que Dios quiere hacer. Pero lo voy a desafiar a más todavía. Hoy vamos a trabajar específicamente en el desarrollo de nuestro servicio a Dios. Mire al cielo pero también empiece a mirar su ministerio con los ojos de la fe. ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde voy a llegar? Por nada estáis afanosos si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y suplica y suplica por los santos con acción de gracias. Entra en ese terreno un momento y hablale a Dios. Santiago dice no piden, no, no reciben porque no piden y porque piden mal. yo quiero dejarte dos minutos con Dios pero no hablándole con la mente sino con tu boca y diciéndole Señor mi sueño es este sea concreto por favor. Dígale exactamente y aunque el diablo te diga que estás pidiendo demasiado usted declare que tiene permiso para pedir pídeme y te daré las naciones de la tierra te las daré por herencia atrévase a mire su ciudad sobrevuele con su corazón su estado su provincia sobrevuele sobre la iglesia y mire desde allí el campo que está para cosecharse desate y active la compasión de Cristo un momento y en base a lo que ve háblele a Dios quiero que usted empiece a ver como se empieza a desatar una plantación suba muy alto en su visión y mire alrededor mire el barrio mire la ciudad mire hasta donde puedas verte lo daré dice el Señor y mire ese campo como empieza a tirar pequeños brotes como empieza a darse algo está pasando algo está pasando algo está pasando algo está pasando no se quede callado piense que todo lo que diga se puede empezar a cumplir ay Señor yo quería un edificio más grande pero no soñaste tan bien que ibas a hacer un hotel para que vayan las personas y vayan a recibir de Dios no habías pensado tan bien que querías una escuela porque olvidaste de la escasez y empezaste a decirle al Señor que querés muchas veces Dios espera que le digas al ciego Bartimeo cuando él estaba gritando por Jesús todos decían mira el ciego quiere ver pero cuando se lo trajeron a Jesús le dijo quiero que me digas que quieres que haga por ti Señor oye por favor oye 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 Señor yo sé que lo vas a hacer yo sé que lo vas a hacer yo sé que lo vas a hacer formate Señor lo voy a hacer Aleluya te leo una promesa de Dios mientras estás hablando y le dijo Dios a Isaac la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia estás viendo desde arriba toda tu ciudad será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al oriente al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en las semillas que van a salir de ti Aleluya y al hijo también le dijo a Jacob tu nombre es Jacob no se llamará más tu nombre Jacob sino Israel será tu nombre y llamó su nombre Israel también le dijo Dios yo soy el Dios omnipotente crece y multiplícate y reyes saldrán de tus lomos no esclavos reyes saldrán de tus lomos van a conquistar territorios riquezas van a conquistar naciones la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra Aleluya desata desata sobre este pueblo que está soñando en este momento la unción de crecimiento desátala 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 en el nombre de Jesús de Nazaret ahora 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 dígale al Señor yo quiero crecer y declara en fe yo voy a crecer yo le pido que sin bajarse del cielo recibiendo esta promesa usted tome su asiento lentamente y yo le voy leyendo será tu descendencia acuérdese que lo que digo no es una información es poder de Dios para cumplir lo que dice será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente al oriente al norte y al sur y todas las familias de tu ciudad de tu provincia todas las familias de tu país serán benditas en ti y en las semillas que salgan de ti en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya Dios quiere que empieces a hacer crecer todo lo que toques crecimiento crecimiento diga conmigo crecimiento antes de soltar la unción de crecimiento Dios quiere que se te revele crecimiento aleluya les voy a leer algo aleluya dice así la palabra el Señor puede hoy darte poder para hacer crecer todas las bendiciones todas el reino de Dios completo se mueve en una atmósfera de crecimiento todo lo que viene de Dios opera por crecimiento el estancamiento no viene de Dios si hay estancamiento viene de la carne o viene del infierno el estancamiento no es de Dios que alguien diga quiero crecer quiero crecer saben que nuestro ministerio no es de esta naturaleza es del cielo si o no el llamado el servicio que estamos haciendo por eso necesitamos entender que operan diferentes el problema es cuando queremos operar nuestro ministerio desde la naturaleza terrenal dice el apóstol Pablo por lo tanto por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día por fuera te vas gastando pero el hombre interior no se gasta antes corrías 10 kilómetros ahora sacas la lengua así corres una cuadra pero el hombre interior no se desgasta son dos naturalezas diferentes la naturaleza terrenal tiene un ciclo relacionado con la vida nace crece se reproduce envejece y muere todo lo animal funciona así lo vegetal funciona así nosotros físicamente funcionamos así pero aunque lo externo se va desgastando la otra naturaleza se renueva de día en día el problema es que cuando aplicamos la visión natural a lo sobrenatural nuestra visión a veces empieza a envejecer y a decaer llevo tantos años esperando que ya no creo igual que antes no pues así no funciona porque el hombre tiene un ciclo de vida humana y un día el Señor nos viene a buscar o nos vamos a encontrarnos con Él pero lo que Dios nos da es eterno y tiene vocación eterna todo lo que Dios nos da tiende a tener crecimiento al punto que las promesas de Dios no son para uno sino son para generaciones entonces lo que Dios me da hace que mi pasión se renueve y se aumente y vaya creciendo y aunque tenga 120 años mi pasión está encendida y cuando me voy el que sigue está tomando esa aposta y va cumpliendo el plan que Dios tuvo nada de lo de Dios es para que muera todo nace para ser eterno y para ser presentado delante de Él cuando vayamos por eso dice la palabra que tenemos que caminar no mirando lo que se ve porque lo que se ve perece nace, crece se reproduce y muere sino las cosas que no se ven porque esas nacen para no morir jamás son para que sean eternas por eso entonces que pasa que nosotros vemos ministerios vemos en el mundo impactos artísticos bandas que son impactan están en el candelero y después lo natural es que empiecen a decrecer y pierdan fuerza y después queden en la historia aparezcan en los programas de música del recuerdo porque son naturales pero lo que hacemos es eterno y tiene una sola dirección crecer siempre todo lo que Dios nos da es para crecer pero yo me voy no, no crece sigue creciendo y va a crecer porque mi ministerio mi llamado mis dones la pasión que tengo y las revelaciones que tengo son eternas y no van a morir nunca y cuando me vaya al cielo tal vez mi saco quede acá mi carne por un tiempo quede acá hasta que me den el cuerpo transformado que el Señor me va a dar sin panza y después ¿sabe qué? pero cuando me voy a presentar con Él yo me llevo las valijas armadas con las revelaciones con los frutos que obtuve con las obediencias que tuve todo lo que estuve preparando para allá porque lo que estoy haciendo no es para acá es para allá a veces es tan lindo como Dios nos bendice en la tierra que estamos mirando Señor el auto nuevo el matrimonio mi esposa me ama tengo una linda casa tengo paz duermo tranquilo que hermoso es ser cristiano no no te quedes ahí mira lo que no se ve porque entonces vas a ver como lo que vos tenés tiene una visión eterna una vocación hacia la eternidad y a veces tu carne te dice no te lo caes cantando por eso mira que ya no tenés edad para andar a esos trotes mira carne cállate porque yo voy a seguir vivo cuando vos no estés más aquí y voy a recibir un cuerpo glorificado y todo lo que estoy haciendo lo voy a seguir disfrutando y lo voy a seguir viviendo en la eternidad y entonces sirve para tener una actitud distinta porque sigue diciendo el texto el hombre del exterior se desgasta el interno se renueva porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria así que cuando uno mira desde la naturaleza natural terrenal las cosas que nos pasan nos frustran nos amargan nos apagan nos asustan pero cuando vivimos desde la naturaleza espiritual es un tema convivir dos naturalezas tan diferentes usted tiene que elegir quien manda y entonces cuando usted vive desde la naturaleza espiritual cada vez que hay una tribulación usted descubre que se vuelve más poderoso y que el peso de gloria que usted tiene es mayor y por qué crezco así porque el peso de gloria es eterno tiene la vocación eterna que mi naturaleza terrenal no tiene y cómo hago eso sigue diciendo no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales que significa envejecen se degradan cumplen su ciclo pero las que no se ven son dígame fuerte las que no se ven son así que todo lo de Dios siempre crece porque Dios es dinámico el estancamiento no es de Dios o es de la carne o es del diablo todo lo de Dios crece pero no todo lo que crece es de Dios hay cosas que crecen entonces es de Dios no, 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 no puede haber cosas que crezcan que no son de Dios en la historia que Jesús contó en la parábola junto con el trigo que Dios preparó también había cizaña que crecía y no era de Dios entonces uy esa iglesia como está creciendo pero enseñan doctrinas torcidas y están enseñando unas cosas están mezclando no importa si crece no necesariamente es de Dios pero todo lo que es de Dios crece si algo dice esto es de Dios crece mi fe es de Dios entonces crece mi hambre por el cielo es de Dios entonces crece si yo tengo un ministerio una célula la tengo hace seis meses hace seis años y está toda igual que le está pasando esa tiene vocación a envejecer y morir la estás haciendo en lo natural si llevas lo que no se ve ahí lo que es eterno esa célula que le va a pasar crece todo crece ahora Jesús dice y la palabra dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra y el mundo está esperando y dice ya va a pasar de moda la iglesia demasiados siglos estuvo y entonces va a empezar a decrecer y va a venir pero sabe que Cristo nos mostró si nosotros representamos el cuerpo de Cristo y somos el cuerpo de Cristo Dios nos muestra como hizo él con su cuerpo él vivió en la tierra hasta los 33 años y luego fue sacrificado en la cruz alguna vez le dije Señor yo sé que vos sos un perfecto administrador y que no se te escapa nada pero si te quedabas 10 añitos más y en vez de crucificarte a los 33 te crucificaban a los 43 o a los 53 pero podrías haber dado vuelta el mundo vos solo pero yo sé que tus tiempos son perfectos ¿saben? el cuerpo de Cristo llegó en el mejor momento tenía que ser un cordero de un año de edad el momento en que no sufrió todavía ningún vestigio de envejecimiento porque la iglesia jamás va a envejecer entonces él creció se desarrolló y cuando estaba fuerte él fue glorificado y sentado en el trono con toda su autoridad y su majestad yo quiero decirle que la iglesia en la tierra no envejece ni pasa de moda ni se está poniendo rancia sino que la iglesia del Señor nació para crecer eternamente para desarrollarse y cuando llegue el punto que se termine este mundo vamos a ir a ocupar nuestro lugar en el cielo y seremos revestidos de gloria porque el plan de Dios es ese porque no permitirás que tu santo vea corrupción Cristo no iba a estar enterrado con sus huesos y su carne putrefacta detrás de una piedra de una tumba porque la iglesia jamás va a estar así el cuerpo de Cristo nadie lo tocó y a la iglesia nadie la va a tocar y lo que Dios le entregó para ministrar tiene vocación eterna y tiene que crecer sin parar hasta que el Señor venga ahora algunos no le dan no yo no creo que yo le hago así nomás porque no me animo cree que Dios le va a dar crecimiento honre al cielo si casi tuvo ganas la iglesia del Señor no envejece todo el tiempo se fortalece y crece todos esperan que entre en el ciclo ya y cuando empieza la decadencia lo lamento que se van a quedar con las ganas solamente vamos a crecer y solamente nos vamos a fortalecer la iglesia del Señor dentro de 10 años será más poderosa dentro de 20 si todavía no viene el Señor será mucho más fuerte tu ministerio si sos capaz de volverlo sobrenatural nunca 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 va a decrecer ni se va a debilitar nació para crecer sin parar hasta que el Señor venga aleluya todo en el reino de Dios nace pequeño porque todo en Dios se mueve con crecimiento decía además Jesús así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo el reino de Dios es como una semilla que un hombre echa en la tierra eso es el reino de Dios venga semillita es el reino de Dios no se siembra y después duerme y se levanta y duerme y se levanta y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo porque tiene su propia potencia de crecimiento Dios le dio la gracia a la iglesia y el poder para crecer por eso dice bueno cómo me gustaría que alguien me traiga 14 millones de dólares para empezar un ministerio poderoso y compre un templo y voy a hacer esto y voy a hacer aquello otra parábola les refirió Jesús diciendo Mateo 13 31 el reino el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza sabe que el grano de mostaza es como la semillita de tomate dice semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas el reino de Dios nace de semillas el hijo del hombre es el dice el padre es el labrador la tierra es el mundo y usted es la semilla de la cual nace la expansión de Dios y Jesús dice ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado Juan 12 23 de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto todo empieza pequeño señor yo no puedo creer en el crecimiento los pastores dan testimonio y mi ministerio es tan chiquitito mi célula es tan chiquitita me hace acordar de Gedeón dice fue el héroe que libertó Israel del gigantesco ejército Madianita no pero cuando Dios le habló dijo señor soy el más pequeñito de la familia más pobrecita que hay en Israel de la tribu de la tribu más chiquita ay señor si tenés una semilla lo que estás haciendo no no todo el edificio la iglesia del señor está siendo edificada con piedras vivas y Dios mismo dijo yo mismo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella que es lo que Dios está edificando está edificando la nueva Jerusalén Dios está edificando acá lo que luego será arrebatado y descenderá del cielo majestuosamente vestida con la gloria de Dios porque vamos a venir todos los que hemos creído en Dios junto con los apóstoles del Cordero y los patriarcas de Dios y los que creyeron en Dios vamos a bajar en una edificación extraordinaria increíble que está descendiendo pero hoy se está edificando y está creciendo porque es eterna y porque está levantada para gobernar amén dice en quien todo el edificio bien coordinado eso somos ustedes yo trabajando va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu las cosas que recibimos de Dios son para crecer las cosas que tenemos los hijos de Dios son para crecer a mi me impacta que el que tenía la revelación del crecimiento era David claro tenía el corazón alineado con el corazón de Dios dice en primera de crónicas 11 9 y David iba adelantando y creciendo y Jehová de los ejércitos estaba con él la persona de fe siempre es una persona de crecimiento la persona de fe no es una persona que se queda la persona de fe es una persona de crecimiento y hace crecer todas las cosas que están en él diga conmigo crecimiento hace crecer todas las cosas eternas Dios me dio fe estoy haciendo crecer mi fe Dios me dio carácter cristiano las luchas me están ayudando a hacer crecer mi carácter cristiano Dios me dio el don de sanidad uy si paso 15 días si no dan por un enfermo busco uno me voy a un hospital aunque sea porque mi don no se va a dormir lo hago crecer todo lo hago crecer todo lo que Dios me da lo hago crecer Dios me dio el don de evangelista si te callas la boca seis meses después vas a salir no va a estar el don ahí o va a estar chatito el don porque no lo hiciste crecer se achicó se obstruyó tenemos que hacer crecer todo lo que Dios nos da pero cuando tenemos la unción y la revelación del crecimiento todo lo que tocamos crece hasta las cosas naturales Señor hace crecer mi familia si yo te hijo te van a ver Señor hace crecer el ministerio hace crecer mi economía hace crecer mi negocio Señor yo tengo la unción del reino la atmósfera del reino es la atmósfera de Dios es de crecimiento constante entonces cuando tengo algo lo tengo si Dios te dio un negocio y después te da un llamado no vas a ver que te sacó corriendo de ese negocio o te sacó corriendo de ese trabajo donde vos estabas incómodo y te pagaban dos pesos sino que estás ahí y Dios hace crecer hace crecer ya nadie se quiere ir de ahí y Dios te dice ahora si te vas si señor justo ahora que está todo bueno es que donde pises va el crecimiento cuando Abraham se quedó solo y le dijeron elegí vos donde vas a ir y Lot le dijo yo quiero la parte fértil te dejo todo el desierto completo para vos él dijo no te preocupes me quedo en el desierto por el crecimiento no está en la tierra yo tengo la atmósfera de crecimiento y de extensión y de prosperidad en todo lo que vaya a ser el hombre y la mujer de fe hacen crecer todo lo que tocan porque se vuelve en ellos un estilo de vida hay gente que toma el estilo de vida del estancamiento si no me empujan aquí me quedo se estancan en el crecimiento ministerial se estancan en el crecimiento de sus cosas personales una vez le pregunté a un pastor y que tal tus líderes tu equipo vos tenías dos o tres que estaban muy cerca tuyos si ahí están y como andan y son como Cristo wow le digo eso suena extraordinario pero no lo dijiste con mucha gana si son como Cristo no cambian ni sombra de variación son los mismos que eran hace 20 años y no hay manera de que se desarrollen pero saben hay gente que los que son de fe entienden que todo lo que tienen está potenciado para crecer su estilo de vida se vuelve hago crecer yo te presto que me atiendas esta huertita atendemela y el cristiano viene y la mira y cuando vuelve el dueño la encuentra enorme grande con una verdulería puesta dice que hiciste perdoname no sé hacer otra cosa que hacer crecer lo que me tenga a mano porque yo soy de este mundo yo soy del reino de Dios y en el reino de Dios todo es crecimiento en el reino de Dios todo nace chiquitito y se vuelve gigantesco no importa Dios muestra su gloria que de lo más pequeño hace las cosas más grandes aleluya y en el servicio a Dios es así primera de Corintios 15 así que hermanos míos amados están firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano siga trabajando pero no disfruto siga trabajando es por fe es por fe seguir creciendo en la obra del Señor hace crecer tu ministerio tu negocio tus finanzas tu lugar de desarrollo laboral tu formación personal crecer números crecer unción crecer milagros tu negocio uy pero yo tengo un llamado así que al negocito lo tengo ahí tirando como una velita para que me sostenga hacelo crecer es que me va a distraer eso no va a ser culpa del negocio va a ser culpa de tu corazón hacelo crecer y cuando llegue hay que dejarlo irte a otro lado déjelo y vayas a otro lado pero en crecimiento Dios va a hacer crecer tus finanzas pero sobrenaturalmente Dios puede hacerte crecer en el lugar donde vos trabajas no a mi no me da ni la hora porque soy evangélico la unción está en vos te tienen que ascender te tienen que poner a cargo de todo en algún momento y si seguís creyendo Dios te va a poner el dueño de la empresa esa porque es crecer no te quedes no puedo entender que haya gente de fe que va y se pone a trabajar en un escritorio y se gasta la vida entera en ese escritorio hasta que se jubila y se va a la casa a ver cuando el Señor se lo lleva escuche usted está para crecer en todo lo que haga crezca en su formación personal si estabas aprendiendo algo crece y termina empezaste un curso empezaste una carrera ponete a hacerla hasta que tengas el título decir Señor nada de lo que tengo nació para envejecer y perderse todo nació para crecer así que sigue diciendo el texto el cuerpo dice el edificio va creciendo y nosotros somos edificados 15 sino que Efesios 4 15 sería sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo no pares de aprender no pares de buscar revelación no pares de ser mejor en todo crece en tu nivel de amor tenemos que aprender a hacer crecer nuestras riquezas interiores la Biblia dice al que usa bien lo que se le da le será dado más pero al que no hace nada aún lo poco que tiene le será quitado es una ley espiritual tus dones van a crecer hacelos crecer hay poder para que crezcan tus habilidades aprende a crecer en el fruto del espíritu amor más amor de Dios si yo los amo a todos y aquel no eso ni me hables ama tus enemigos crece en amor gozo no sigas llevando el ministerio con esa cara porque no refleja el gozo de la presencia de Dios crece en amor gozo paz y seguís tomando pastillas para la la digestión porque las úlceras porque se me revuelve así paz crece en la paz porque la iglesia está creciendo pero no seas incompleto crece vos los tesoros que Dios te dio el fruto del espíritu son tesoros que están depositados en nosotros crece en bondad en templanza en mansedumbre crece en paciencia ay creo que hay muchos tendríamos que estar orando para crecer tengo que crecer en paciencia tengo que crecer en paciencia tengo que crecer en paciencia papá no me molesta tengo que crecer en paciencia crecer en santidad crecer en servicio a Dios sírvale más que antes crecer en revelación de quién es Él porque entonces va a crecer tu fe Colosenses 1 10 para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena hora y creciendo en el conocimiento de Dios la atmósfera de Dios es todo el tiempo crecimiento segunda de tercero licencia es 1 3 debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros hermanos como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo igual que el amor de cada uno de ustedes saben para poder activar la unción de crecimiento que yo quiero soltar sobre usted hoy usted necesita dejar que Dios renueve su mente y le ayude a cambiar su actitud actitud de crecimiento y mentalidad de crecimiento ah pero eso es natural claro así como se activa el poder sobrenatural para sanar un enfermo dice pondrán manos no es que tiene que tener la mano de un ángel que venga tu mano se posa en un enfermo y tu mano no tiene capacidad de nada pero la pones y se sana porque lo natural activó lo sobrenatural tu actitud natural va a activar el poder sobrenatural tu mentalidad renovada en el espíritu de nuestra mente va a desatar el crecimiento que Dios quiere en muchos casos el diablo no necesita poner cercos grandes alrededor de la iglesia para limitarla con que ponga uno chiquitito al lado de tu mente ya nadie te puede hacer crecer pero hoy declaro que el yugo se rompe a causa de la unción y que vamos a tener mentalidad y actitud de crecimiento saben el diablo quiere ponernos la mentalidad de que tenemos que ser pequeños chiquitos y pobres porque ese es un espíritu de religiosidad que por mucho tiempo le dimos la bienvenida a la iglesia echamos todos los demonios menos el demonio religioso pero ahora no quiero ninguno acá quiero solamente lo que el espíritu de Dios me da y voy a cambiar mi cabeza y voy a cambiar mi actitud lo lamento me acuerdo cuando empezamos la iglesia voy a guardar personas espero que no se ofendan conmigo porque son personas muy cercanas cuando empezamos la iglesia compramos ese terreno así solo yuyo y pato un hermoso algarrobo cinco estrellas en el medio y debajo del argarrobo dábamos las primeras clases y todo ahí y al lado un ranchito que se caía a pedazos y que lo restauramos más o menos y que cuando se ponía muy fuerte el sol o había no sé o había que hacer un bautismo o hacía frío nos metíamos en la piecita eso es lo que estaba ahí pero me mandé un cartel que decía iglesia cristiana no le puse internacional todavía la mente no me daba iglesia cristiana de resistencia y era un cartel gigantesco y enorme bien hecho así imponente estaba ahí la gente pasaba y veía un cartel y buscaba la iglesia y veía el cartel nomás y mi esposa me dice un día admiro tu fe pero parecemos los de Hollywood que hacen toda una cartelería nomás para simular las casas hacen todo un decorado y detrás no hay nada tenemos solo la casa le digo si es un cartel enorme pero el cartel no es por el tamaño de la iglesia es por el tamaño del sueño que tenemos detrás entonces eso es lo que te muestra actitud y mentalidad de crecimiento pero llegó un día llegó un día años después que alguien me dijo pastor cambia ese cartelito chiquitito porque comparado con lo que Dios estaba haciendo el cartel quedó chiquitito sabe una cosa Dios te va a poner mentalidad y actitud de crecimiento en todo lo que hagas aleluya pero para eso se tiene que desatar una revelación en usted hay un ejemplo que lo di 18 millones de veces y hoy lo voy a dar de nuevo antes de soltarle la revelación muchas veces me reúno con pastores le digo se animan a crecer a 5 mil personas o a 10 mil personas bueno le digo 5 mil se animan a crecer a 5 mil y uno que tiene 4 mil me dice si me animo y los otros están peleando creo pero ayudo a mi incredulidad como el hijo como el papá de ese muchacho que Dios lo quería sanar y entonces le digo ¿quiere o no quiere? y me hacen así como diciendo y le digo bueno ayúdenme ustedes ¿qué necesitan para desarrollar una iglesia de 5 mil wow un templo grande que entren todos bien un templo grande me gusta ¿qué más? buen sonido para que escuchen la palabra con claridad uy tremendo ¿qué más? quiero un equipo de músicos que no solo toquen bien sino que sean sujetos y llenos de Dios wow ¿qué más? y necesito ah sillas eso tiene que estar bien ahí y con con buenos sillones butacas me gustaría para que tengamos ¿y qué más hace falta? y no sé ¿qué más? se miran entre ellos y una radio bueno ponerle una radio y vamos a orar para que Dios te dé una radio ¿qué más te hace falta? quiero una imprenta para imprimir miles de folletos y salir a la calle y llevarle a la gente y que nunca me falten folletos para darle a la gente perfecto pero no me dicen lo que realmente necesitan y siguen dando vuelta y ya piden cualquier pavada ya porque saben que están probando a ver qué es entonces le digo es sencillo si ustedes quieren desarrollar una iglesia con cinco mil personas lo que necesitan son cinco mil personas pueden estar sin templos sin sonidos sin nada ¿de dónde sacaste la idea que Dios te puede dar todo menos las cinco mil personas? si el ministerio si el llamado y si todo lo de Dios fluye con crecimiento entonces decirle Señor yo sé que vos me vas a dar el crecimiento para conquistar lo que querés entregarme ¡Woo! ¡Jaleluya! dice la escritura yo planté en primera de Corintios 3 no le pasé los textos por eso le tengo que repetir a todos primera de Corintios 3 versículo 6 yo planté Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios así que ni el que planta es algo ni el que riega ni el que tiene un templo ni el que tiene músicos sino Dios que da el crecimiento ¡Jaleluya! algo se está soltando ¡Jaleluya! por eso cuando Dios habla del edificio que se va formando en el mundo la Nueva Jerusalén que le está edificando globalmente dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro ¡Fua! ¡Qué frase! ¡Pere, pere! de quien todo el cuerpo bien concertado o sea en armonía nada peleado unido entre sí por todas las coyunturas no se critican sino que estamos unidos se ayudan mutuamente según la actividad o sea no es gente sentada la iglesia pero el crecimiento me dio Dios entonces ¿para qué trabajo? no nosotros hacemos y como José todo lo que José hacía Jehová lo hacía prosperar José hacía y Jehová lo hacía prosperar si José no hacía Jehová no hacía nada con él entonces por eso Dios dice esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús no, no, no si es por gracia que venga del cielo ¿cómo esfuerzo? es que es así se esfuerza y Dios desata la gracia es el esfuerzo que Deón tuvo que vencer el miedo el susto tragar saliva cuando empezó a gritarle a los ejércitos que ellos estaban ahí por la espada de Jehová y de Gedeón active cuando Dios le dio la pesca la pesca milagrosa nos vinieron los pescaditos y saltaban solos a la red ellos tuvieron que echar las redes tuvieron que remar hasta adentro tuvieron que creerle a Dios tuvieron que forzarse y tenían que pelear con el fracaso de haber intentado muchas veces y nunca haber logrado nada y ellos lo hicieron y cuando Dios le dio la pesca milagrosa tuvieron que transpirarla la pesca para sacarla quiero decirle que si usted quiere entrar en ritmo crecimiento le aviso que se le terminaron las vacaciones ministeriales y Dios le va a dar mucho para hacer nos vamos a esforzar y vamos a trabajar pero no para producir crecimiento sino para activar el crecimiento y para recibir el crecimiento así que el cuerpo unido por las coyunturas que se ayudan según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificado en amor amados nos engañaron nuestra mente nos engañó creemos que nosotros podemos producir crecimiento el crecimiento no se produce se recibe el crecimiento se cree y se recibe señor quiero crecer todo lo que viene de ti nace pequeño y crece 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 y nadie lo puede parar recibe el crecimiento no intentes producirlo recibe pero hay que trabajar me da gracia una vez un joven aquí oramos por él para que ore por alguien para que se sane entonces que pase alguien para que ore por ese para que ese joven ore por la persona y pasó alguien que tenía el cuello así le digo extienda sus manos una diferencia como de 15 centímetros bueno flaco orale y empezó ahora el señor que crezca que crezca y pone así para que se vea en el público la mano más corta adelante así se puede ver señor crece en el nombre de Jesús crece 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 y le agarro con la mano crece 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 y le agarro la mano corta y crece y al rato ya estaba crece 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 y le estaba tironeando en algún momento le digo para le va a arrancar el brazo cuando Dios dice que pongas la mano Dios desata el milagro y él lo hace cuando pongo la mano sobre un enfermo no me pongo a agruetearle a ver si los órganos están mal bien el hígado está pongo la mano pero hago la tarea de crecimiento no estoy llamando todavía me falta un rato aguanta aguanta un momentito para que no distraigan acá adelante un minuto ahí donde estamos no pase más nadie quédense sentaditos por favor escuche ya estaban oliendo que venía la unción de crecimiento el problema es que ustedes se apunan y si yo les digo la unción va a caer allá en las sillas hasta que usted vuelva ya perdió porque siempre el cuadrado con el paradigma yo estoy por hacer un llamado pero si yo decía que pasen los endemoniados que no pueden crecer bendigo bendigo el hambre que hay en ustedes escuchen tenemos que trabajar para activar lo sobrenatural lo que hagas Dios lo va a hacer crecer lo va a hacer crecer porque trabajan y se ayudan mutuamente y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor dice un problema esos religiosos y les pega una criticada bárbara en Colosenses 2 18 entremetiéndose en lo que han visto y vanamente hinchado por su mente carnal y no agarrándose de la cabeza le dice un tirón de oreja para gente que no crece y está agrandado a mí no me va hablando de crecimiento yo soy así Dios me llamó a tener momento dice no lo vio nunca vio ese crecimiento vanamente hinchado por su propia mente carnal y no agarrándose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo no una parte del cuerpo todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios Señor yo no tengo fuerza ni capacidad para hacer crecer la iglesia dice sí es cierto te lo vengo diciendo hace rato por eso quiero dejar no no seas a la misma lo que tienes que hacer es creerle a Dios y hacer lo que estás haciendo y decirle Señor quiero crecimiento y es que cuando empiezan a venir que hago Señor no puedo pastorear tantos ruega al Señor de la miez que envíe obreros a su miez y esa si es una oración que tenemos que pedir pide el crecimiento pida la cantidad de gente que tiene que tener en la iglesia pida los obreros que van a necesitar pida los recursos para edificar lo que hace falta Dios dice por fin mi iglesia me deja ser Dios y me permite hacer lo que yo quiero hacer con ellos algunos y aquí voy a reportar algunos decían quiero recibir esa unción de crecimiento así yo puedo hacer crecer la iglesia y cuando alguien viene a esa iglesia y le dice pastor usted me sanó no fue Cristo el que te sanó yo solo puse la mano pero y la iglesia a esa si la hago crecer yo de que te la da el crecimiento lo da Dios y Dios me mostró que está por soltar una revolución de crecimiento que van a explotar y van a ver la gloria de Dios activada como nunca antes se vio ahora 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 células que crecen ministerios que crecen desarrollo de Dios todo lo que hagan cuando empezamos cuando empezamos oraste y declaraste un sueño que querías conquistar si o no no lo hagas pedilo no lo hagas a este le gusta que las cosas le vengan de arriba discúlpeme pero por la fe todo viene de arriba yo me esfuerzo en la fe y Dios me llena de ese crecimiento a los que están conectados también le aviso hay que ir varios pastores que ya están manejando miles 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 deje que Dios lo lleve al nivel de los diez miles que vaya ahora si yo tenía veinte mil ahora tengo treinta mil y vaya creciendo en los diez miles pastor tengo cinco perfecta semilla para la iglesia de los miles empezá a crecer no la tironees no presiones a tu liderazgo si una plantita empezó a crecer la forma de hacerla crecer más rápida no es agarrando el tallito y pegarlo en un tirón para que se haga grande porque la vas a romper créele a Dios créele a Dios pastor estoy harto de no tener planes y sueños sé imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas viene viene pero si tenés que tomar una actitud una decisión yo me determino a cambiar mi actitud y mi mentalidad no nosotros ya somos chiquitos somos nunca más le diga a tu iglesia chiquita pero tengo dos personas está en crecimiento no chiquita a la verdad es la más pequeña de las semillas pero esa semilla está llamada a volverse gigantesca gigantesca padre no creo que aparezcan plumas de ángeles aleteando es que no hace falta Dios por ahí lo hace cuando Él se goza hemos visto ángeles acá varias veces hemos visto pies y piernas de ángeles gigantes que pasaban arriba y sólo se veía la parte de abajo de la rodilla para abajo no es eso lo que Dios quiere mostrar quiere mostrar la simpleza del click de creer algunos querían ver una nube que descendía y les decía desde adentro yo te digo que vas a crecer la palabra te dice que sos heredero de una promesa que dice te prometo y después Abraham le agregó juramento te juro que te bendeciré con abundancia te juro que te multiplicaré grandemente y la letra chica de la promesa dice será tu descendencia como el polvo del numerable que cubre la tierra y como las estrellas de los cielos que no se pueden contar pastores pídanle a Dios sin miedo pastores pídanle a Dios sin miedo el diablo me avergonzaba cuando yo le pedía los primeros mil o los primeros cinco mil y me decía Dios no tolera el orgullo pastor agrandado y yo me avergonzaba y decía Señor me daría cien más ni un día realmente no me diría un tongo y ahí fue que me reveló lo que le dije recién Señor decime cuánto te puedo pedir y entonces ya estamos de acuerdo para que el diablo no me hable me dijo hijo pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra tu límite son las naciones de la tierra tu límite son las naciones de la tierra los que están bautizados en el Espíritu Santo comienza a hablar en lenguas piense cuánta gente quiere en la célula los conectados háblenle a Dios cuánta gente quiere en la célula cuánta gente quiere en la iglesia pero pida con ganas pida con misericordia por los perdidos cuántos quiere uy el Espíritu Santo acaba de hablarme me dice deciles que te digan cuántas iglesias quieren plantar en los próximos cinco años muchos de los que trajeron aquí pueden llegar a ser pastores de esas iglesias saben yo acá le dije a la gente vamos a plantar muchas iglesias y les di algunos números que dan escalofrío y después el Señor me cambió y me dijo no digas así dije vamos a empezar a plantar mega iglesias no quiero que se queden pequeñas o enanas sino que se desarrollen y sean mega iglesias y el diablo apareció otra vez oh de que te la das y yo me reí le dije diablo ya no me empaquetas más yo tengo misericordia y quiero que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová porque mi papá lo quiere y estoy por aquí estoy aquí para cumplir la obra del Señor como dijo Jesús mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra así que Señor yo te pido mega iglesias pastor y yo puedo pedir que mi congregación sea una mega wow Dios está generando rompimiento uy Dios me está mandando hacer algo que hace años que no hacía aquí vamos algunos ya lo recibieron y lo experimentaron pero ahora va todos por favor piense en los próximos tres años cinco años cuánta gente quiere tener un número concreto le doy unos segundos no me lo digan y se lo diga a nadie piense nomás extienda su fe alarga tu cuerda refuerza tus estacas no seas escasa uy que está fuerte esto listo ya tiene el número allá balcón ya tiene el número bueno el desafío de fe es este agreguele un cero a ese número ahora sí es algo que está más lejos de lo que podías alcanzar ahora sí ahora sí Dios dice eso sí ya se parece a mi tamaño eso sí ya me se parece a lo que yo quiero hacer pero ojo no es que tenés que ahora producirlo es Señor yo te pedí y ahora lo recibo yo voy a recibir el crecimiento Dios no te va a dar un millón de personas en un instante porque se va a perder la gente si no preparaste obreros pero si tenés mentalidad de crecimiento vas a estar visionando cada obrero que va a ser uno de las columnas que va a sostener la multitud que viene y lo vas a ir viendo los que van a ser los pastores de las mega iglesias que vas a abrir Dios te lleva por un proceso te va haciendo crecer hasta un número y te marca una meta y ahí voy yo quiero eso yo quiero esa meta aleluya yo veo tres niveles en la dimensión del misionario tres niveles todos tenemos deberíamos tener esos tres esas tres marcas una es la próxima meta si tenés 100 no le pidas 50 mil pedile duplicarte para fin de año para el otro año para dentro de un año no sé para fin del otro año lo que quieras pero esa es tu meta y trabajas para esa meta haces cálculos con esa meta hablas con los líderes por esa meta detrás de eso hay algo que ya es tuyo o alguno de tus líderes más cercanos que es tu desafío es un goliad que ya suena medio ridículo decirle a la iglesia que yo quiero 100 mil miembros pero ese es mi goliad ese es el que está ahí y que yo le voy a apuntar para algunos el que tiene 100 su goliad va a ser los primeros 5 mil que los tiene ahí y yo los quiero a esos que están ahí pero no le muestro a la iglesia estoy trabajando peleando y accionando por los próximos 100 que se agregan a los míos es mi meta pero tengo ese desafío que me está gritando y lo tercero es mi sueño loco que eso ni a los líderes le digo es lo que yo me animo a soñar solo a solas con Dios y decirle yo quiero ver mi nación totalmente convertida yo quiero ver Señor el continente dado vuelta pero no me atrevo a decírselo a nadie ni lo voy a compartir con nadie para que no me pinche la fe y me tire dardos de argumentos que me quieran apagar el sueño entonces estoy soñando con esos interminables campos quiero tener cruzadas como la de Reynard Bon que tenía en África con dos millones de asistentes y todos recibían bautismo del Espíritu Santo mi sueño mi goliate es che llenemos un estadio acá en la ciudad solo 15 mil perfecto pero mi meta ahora son los próximos 100 cuando usted tiene solo los próximos 100 le parecen un goliate pero cuando usted tiene un goliate allá los primeros 100 le parecen nada voy a tener que trabajar por esta pavada hasta que vaya alcanzando lo más grande que tengo allá adelante y con ese voy a alcanzar el sueño que tengo allá más lejos ahora entiende lo que es el cambio de mentalidad padre yo desato yo desato desato una unción la unción de milagros de crecimiento es la fe para recibir el crecimiento en ese proceso que Dios te da uy hasta allá vacaya uy mi iglesia no crece porque está allá lejos está en el barrio lejos yo tengo que venir al centro Jesús dice que iba a enseñar allá afuera en lugares desiertos y la multitud estaba ahí tenía que fabricarle comida pero no había donde comprar si yo fuera levantado a todos atraería a mí mismo dijo la palabra ahí está voy a hacer un vaso que está listo para recibir para recibir el crecimiento mi altar nunca más levantará oraciones de lamento porque la iglesia está chiquita o porque no crecí lo que yo quería mi altar dirá señor mi corazón está listo para recibir el crecimiento y cuando crezcas mucho está listo para recibir más crecimiento y cuando llegas al goliad estoy listo para recibir más crecimiento y tu vida y tu mentalidad te ayudarán a recibir la unción de crecimiento y cuanto más la recibas y cuanto más la actives más crecerá dentro de ti el que oraba por enfermos y dejó de orar por enfermos después de un tiempo no se le sana ni los resfriados y tiene que empezar de nuevo a remontar se le apagó se le apagó el don actívelo en todo haga crecer su negocio haga crecer su llamado su ministerio está en un club haga crecer el club no sé lo que sea todo 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 dígale bien fuerte conmigo señor Jesús perdóname por intentar hacer tu trabajo vos dijiste yo edificaré mi iglesia y el infierno no lo va a detener por eso ahora yo renuncio a intentar hacer crecer la iglesia no la voy a hacer crecer uy a alguno le cuesta decirlo no la voy a hacer crecer miles de años dijiste lo contrario no 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 eso le digo a usted no la voy a hacer crecer pero si tengo mi fe preparada para recibir el crecimiento que viene de ti por eso declaro voy a crecer sin límites sin que importe que capacidad tengo voy a crecer sin límites el Espíritu Santo me dice que hay personas que viven en localidades que tienen menos gente que el sueño que vos tenés de crecimiento y Dios me dijo o mudo todo el país a donde vos estás o te hago tener influencia y hago algo grande pero vas a pastorear la iglesia del tamaño que me pediste porque quiero que ellos se salven oh si de repente está allá siga declarando Señor Jesús aquí estoy recibo el crecimiento pero hoy me determino a cambiar mi mente renueva Señor el Espíritu de mi mente para creerte y para que mi actitud cambie ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está el Señor les va a cambiar hasta la forma de pensar hoy saben por qué no crecemos a los niveles de Dios porque Dios dice mis caminos no son tus caminos así como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que tus caminos pero Dios dice mis pensamientos son más altos que tus pensamientos mientras tus pensamientos sean pensamientos bajos petillos de la tierra nunca vas a poder caminar los caminos de Dios cuando empieces a pensar los pensamientos altos de Dios aunque te ruborice pensarlo porque a veces nos hemos vuelto tan humildes que verte parado delante de una multitud de 50 mil personas aunque te ruboricen si tus pensamientos son altos tus caminos serán altos le abro a empresarios no se ruborice de pedirle a Dios no es menos santo porque le crea a Dios por la abundancia Dios está buscando gente que sepa administrar para poder transferirle los recursos para que el reino de Dios se extienda porque el problema no es la cantidad que tengas o que recibas sino el amor que le tengas pero si no amas ni lo endiosas Dios te puede traer las riquezas de todas las naciones y hacerte crecer hasta ese nivel porque la unción está en ti no te ruborices de pedirle al Señor Señor gracias por mi negocio anda bien pero quiero 10 sucursales ahora hay un cuerno gigantesco y la unción es pura de crecimiento y la unción se activa con la fe hay muchos que ponen las manos sobre los enfermos y no se sanan porque no es la acción de la mano es lo que crees sé como una niña sé como un niño creele a Dios creele a Dios y sentate a disfrutar lo que Dios va a hacer con tu célula con tu llamado y con tu ministerio Padre yo declaro que ese cuerno gigante que me mostraste hace un momento empiece a inclinarse sobre este lugar el Espíritu Santo está trayendo de Dios la revelación del crecimiento de todas las cosas la revelación de que el secreto del reino es crecimiento y lo está trayendo te lo trae te lo trae te lo trae te lo trae recibe 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 se está volcando están cayendo unas gotas sobre tu cabeza sobre tu ropa están cayendo ahora más gotas todavía y ya te están empezando a humedecer por dentro te están humedeciendo la piel Dios se está inclinando el cuerno y se suelta más y más y más y ahora ya empieza a caer como un como un arroyo desde allá y está empezando a mojarte el pelo y la piel y Dios dice estoy penetrando para humedecer tu alma y empiezo a cambiar tu forma de pensar y de creer y Dios empieza a llegar a tu espíritu con ese derramamiento y cuando tu espíritu se moja de ese río de Dios Dios dice aquí voy y vuelca el cuerno entero y Dios comienza a darte la unción de crecimiento en el nombre de Jesús de Nazaret Señor declaro el fuego declaro el fuego declaro el fuego ahora 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 yo voy a decir uno dos tres y voy a gritar fuego y usted no grite fuego declare voy a crecer si va a crecer un poco diga una sola vez si va a crecer más diga dos tres veces si usted va a alcanzar las naciones dígalo cien veces voy a crecer y cada declaración se irá impregnando en su interior y en el mundo espiritual hagamos un ensayo a ver como suena el voy a crecer uno dos tres eso Chiratarra Vasaya Padre ahora cuando yo diga tres todos gritamos Padre yo activo ellos están totalmente mojados de esa unción y ahora yo voy a decir fuego estás envuelto en combustible de Dios y yo voy a declarar fuego cuando vos declares voy a crecer voy a crecer voy a crecer en el nombre de Jesús ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene uno no se confunda cuando yo grite fuego usted grite voy a crecer uno todos allá atrás todos en el balcón todos los conectados uno dos tres fuego 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 Y ahora Señor desato sobre ellos la unción de recursos ilimitados Ahora fuego, 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 fuego Fuego en el nombre de Jesús Fuego, 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 fuego Fuego, Heraldo, Heraldo Heraldo vas a crecer, Heraldo vas a crecer Hasta donde me pidas te lo voy a dar Heraldo vas a crecer, hasta donde me pidas te lo voy a dar Uno, dos, tres, fuego, 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 fuego sobre ellos Ahora Quiero orar por tres pastores acá arriba Tres Si vio usted ya contó que hay tres, no suba ¿Quiénes son los tres? Hay problemas de matemática acá Mirenme Fuego sobre ellos Fuego, fuego, fuego ¡Oh! 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 ¿Qué hacemos? Carlos Moreno ¿Dónde está? Por allá ¡Ay Señor! Yo veo que hay una opción por ahí ¡Uy! ¿Qué está pasando? Está pasando, está pasando Vamos a tener que hacer más sales con el grupo ¿Qué? ¿Quieren más todavía? ¡Eh! 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 ¡Fuego! ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuego! 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 ¡Agárrenlo ahí por favor! ¡Ja! 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 ¡Pastores de Ecuador ¡Abranle camino! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Atendolos si quieres! A ver A ver A ver A ver ¿Y Nelizón? ¿Dalito? ¿Dalito? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego sobre él ahora! ¡Va! 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 Ustedes no son de Ecuador Están arrebatando Con Coria Ecuador Fuego, fuego, fuego Tócalos Dios Tócalos, 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 tócalos Yo prometo que voy a Voy a Y poner mañana las manos A todos los pastores con una opción Nueva de crecimiento Au, au, au Algo está viniendo, algo está viniendo Señor Bendigo a los pastores y a los hijos Y hijas de Dios Pastores que están abajo Voy a ahorrar que reciban el doble Que los que recibieron los que están acá arriba Ahí donde están A ver los que son Bajen la mano un segundito, ayúdeme Solo pastores levanten su mano Mantenga Señor Bendigo a estos pastores Si hay hijos de los pastores O hijos de pastores Que dicen yo también quiero recibir Súmense con sus manitos Porque Dios va a levantar familias pastorales Fuego, fuego Los que no levantaron las manos Ayúdenme Y así con las manos abajo Ore por estos pastores Ahí donde está Señor Desato fuego Porque ahí tu pastor Va a ser incendiado Con fuego de Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Ahora El toque de la unción De crecimiento Como nunca antes Lo vieron No porque ahora Fueron capacitados Para hacer crecer Sino que voluntariamente Nos hemos incapacitado Para que vos hagas Todo lo que vos querés En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús De Nazaret Uno Dos Tres Tócalo Señor Con fuego Ahora 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 El fuego está en cada hombre Como de Dios Mujer de Dios Hijos de los pastores Reciban como hombres Y mujeres de Dios Ahora 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 Y declaro Señor Un fuego de crecimiento Para todos Es tan fuerte La unción de crecimiento Que aquellos que les gusta Las plantas Y ponen florcita Y que se yo Van a ver unas cosas enormes Decir que pasó Porque no se parecen A los del vecino Es porque es unción De crecimiento De todo lo que tocas Todo lo que toques Va a crecer Paterno Todo lo que toques Va a crecer Todo 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 lo que toques Va a crecer Shida Hasho Brava Hasta allá En el nombre De Jesús Tengo que cerrar Porque ya va a llegar El equipo de la tarde Uno Para todos Señor Yo declaro Un fuego Que permanece Y que no se apaga En el nombre De Jesús Amén 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 Amén